El tema de Sergio Goyri está dando de qué hablar. Sí, mira, resulta que salieron varias notas en donde se dice que el Congreso de la Ciudad de México exhortó a los Consejos contra la Discriminación Capitalino y Federal para que iniciaran un procedimiento derivado de los comentarios discriminatorios del actor Sergio Goyri contra la actriz Yalitza Paricio. Ajá. Bueno, esto según uno de los diputados que al parecer está encabezando esta petición es Miguel Ángel Álvarez Melo del Encuentro Social y preciso que no se trata de un linchamiento público ni un acto de violencia verbal e institucional de este Congreso en contra de un mexicano exitoso como Goyri, sino de un hecho penoso. Cuando se trata de un personaje público que es conocido por millones de personas desde luego que además de reprocharlo es notoriamente vergonzoso y dijo que la ofensa es contra un grupo de población de mujeres indígenas y trabajadoras como las que representa la actriz Yalitza. Ajá. Ay, no sé, es complicado el asunto, ¿no? O sea, evidentemente... Entonces una disculpa no vale de nada. No, pero aparte lo que quieren es sancionar un lenguaje que puede ser ofensivo. Cuando este lenguaje fue ofensivo, o sea, lo que dijo es una gran, gran estupidez y bueno, ya pidió una disculpa y todo. No, es ofensivo, es un insulto. Y no tenía que haberlo dicho porque no, pero nadie en esa mesa lo detuvo, ¿eh? O sea, tampoco fue de... Oye, Sergio, no digas eso, por el amor de Dios. Tranquiliza. Pero también hay que tomar en cuenta una cosa. O sea, está en la privacidad de una comida y se hizo público esto. Entonces vas a sancionar, o sea, si salgo yo ahorita y escucho a la tía Veros decir lo que sea, también yo lo puedo acusar con, o sea... Me cae mal mi hermana, ¿no? Es como, estamos como, ¿dónde? O sea, yo, evidentemente, nadie de aquí aplaude lo que hizo Sergio Hoy, evidentemente es racismo, es discriminación, ¿no? Y está mal, pero la cuestión de pedir una sanción me parece, no sé, me preocupa un poco porque lo hizo en un espacio público. O sea, no tenía un micrófono en la mano, ¿no? O sea, no estaba en un medio... Incitando a la gente, oigan, yo pienso... Y en lo privado, híjole, la cantidad de cosas moralmente reprochables que todo el mundo debe de tener, me explico, parece como si fueran, o como si estuvieran sancionando el pensamiento, y es complicado. No estoy totalmente de acuerdo, aunque estoy consciente del grado de discriminación y racismo que existe en el país, no sé si ese sea el camino, ¿eh? Pues mira, Miguel Ángel Álvarez Melo se llama, ¿no? Este hombre. Es uno de las... Mira, aquí no dicen cuántos diputados o quién fue el de la iniciativa, pero están citando a Miguel Ángel, o sea, él fue el que estuvo dando los argumentos de que era importante como tomar una acción, ¿no? Tomar una acción penal, dice... No penal, porque el CONAPRED, o sea, que el CONAPRED interviniera. Ellos lo que quieren es jalar agua para su molino y destacar y hacer disque algo por la población, eso es lo que ellos... ¿No crees también como que están queriendo como agarrar un chivo expiatorio un poco? O sea, insistimos en el hecho de decir que no estamos aplaudiendo los comentarios que haya hecho Sergio Goyri. Pero de todos modos es... O sea, el grupo de WhatsApp no tiene caras, las personas que han hablado tampoco tienen como... Y Sergio Goyri si tiene una cara, o sea, a ese sí puedes ir y le puedes pegar y le puedes decir que es un racista, que es lo demás. Y entonces, sobre él quieres tú hacer todo un caso. O sea, te lo quieres llevar ahora con lo de la CONAPRED. O sea, hay verdaderos delincuentes que... O sea, él tendría que... Ahora sí que tendría que ser un acto de conciencia y revisarse y si sus disculpas fueron o no... Correctas. De corazón, tiene que pensarlo él, me parece, ¿no? Hay personajes, hay personajes, por ejemplo, gente en Twitter quizá tenga más responsabilidad. Hay mucha gente en Twitter, muchos usuarios que son... Que utilizan insultos racistas y clasistas todo el tiempo y amenazas de muerte. O sea, eso me parece que también sería materia para decir, oiga, este usuario es... O sea, no puede estar usted haciendo esto en un medio público en todo caso, ¿no? Mira, ¿en qué estoy de acuerdo y en qué no? Lo que dijo Sergio Goyri es deleznable. Lo dije inmediatamente, digo, lo dijo un fin de semana. Yo tuve oportunidad de decirlo aquí hasta el lunes, pero Sergio Goyri siempre me ha parecido un actor terrible, además de un tipo que no tiene sentido del humor, sobre todo hacia sí mismo. Un tipo al que hace... Un personaje hace un chiste y va al foro a tratar de romperle la madre, como trató de hacerlo con... La de la España. La de la España. Este, en esencia Sergio Goyri sí, es un racista, este, es un imbécil y es un cobarde. Y me parece un tipo asqueroso, un deleznable. Y en este momento lo que yo estoy haciendo es ejercer mi libertad de expresión, diciendo esto. Ahora, siempre que surge un político, y siempre son políticos, los que tratan, los que se acercan a la Conapreda a levantar la denuncia correspondiente para que, para que alguien como Goyri, como Daniel Bisoño, como yo, en distintas circunstancias, y por haber dicho distintas cosas, yo no estoy al nivel de Goyri, nunca lo he estado, ni lo estaré, este, ustedes piensen lo que quieran. Conapred dictaminó que lo que yo dije no era discurso de odio, no era misoginia, este, lo dictaminó, Conapred, así que bueno, este, se, 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 se llevó a esa autoridad y se dictaminó. Eh, y lo que dijo Sergio Goyri sí, fue un insulto directo. Claro. Contra alguien directo, este, eh, pero para mí, para mí, Sergio Zurita, por encima de todo, por encima de todo, por encima de todo está la libertad de expresión. Es decir, Sergio Goyri tiene derecho a decir las asquerosidades que dijo, para mí, este, y afortunadamente, eh, 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 bueno, no, no, no digo nada, este, pero tiene derecho a, a qué no, a qué no se tiene derecho, es decir, yo creo que el Ku Klux Klan tiene derecho a salir con sus cucuruchitos, y con sus antorchitas, a marchar. Es moralmente reprobable, es moralmente reprobable, es asqueroso, es asqueroso. La libertad de expresión está por encima, sí, desde mi punto de vista. O sea, del mismo modo que hay gente, precisamente del partido al que pertenece este señor, este, Miguel Ángel Álvarez Melo, encuentro social, que dicen que no son homófobos, no, pues es lo bueno, ¿verdad? Este. El matrimonio gay es una moda. El matrimonio gay es una moda, este, bueno, eso, eh, 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 a mí me parece asqueroso, pero también creo que tienen derecho a expresarse. Claro. Es decir, no solamente tiene derecho a expresarse lo que a mí me gusta. La democracia es precisamente eso, que haya más de lo que no te gusta. Que haya Ku Klux Klan, así, que, que para mí es vomitivo, y que haya marcha de la LGBTTTTTQ, que para mí es divertidísimo. No participo en ninguna de las dos, pero la marcha de la LGBTTTTTTQ la aplaudo cada, cada, este, que ocurre, ¿eh? Cada año. Y las marchas de, de los grupos de ultraderecha no las aplaudo, pero ambas tienen derecho a existir. Sergio Goyni tiene derecho a decir las estupideces que dijo, la sociedad misma lo castigará. Y siempre hay, siempre que, siempre hay un político detrás. Este, cuando Bisoño dijo alguna cosa, este, digo, no, no quiero, este, revivir, eh, 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 asuntos, asuntos incómodos, pero Ricardo Monreal, Ricardo Monreal, bueno, ofendido, ya ves, además, conforme más se ofende Ricardo Monreal, Monreal más chiquito se le hacen los lentes así. Entonces. Es una pena que ese tipo, con un micrófono, y con el poder, y con ta, 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 porque primero empiezan prohibiendo lo que dijo Sergio Goyni, que es asqueroso, y luego prohíben lo que se les pega la gana. Alguna vez yo le dije a alguien, no permita, alguien festejaba en Twitter que en Cuba estuviera prohibido el reggaetón, y yo le dije, eso está mal, si lo dije de la manera más educada, no permitas que se le dé al poder, al Estado más poder, ni mucho menos más poder para callarte, ni mucho menos más poder para, para, para prohibir un baile, no quiero vivir en footloose, ¿me entiendes? Claro. Entonces, 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 Sergio Goyni, lo que dijo es asqueroso, es reprobable, pero la sociedad misma se, se ha encargado ya de castigarlo, e insisto, siempre hay detrás un político vividor, o varios políticos vividores, o cuando me tocó a mí, tres políticas vividoras de, de movimiento ciudadano, que lo que querían era hacerse publicidad. No, pero. Este, eh, y, y eso es todo. Eh, 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 ¿qué pasó, Fausto? No, yo, que era, es importante decir lo que, que además, lo que dijo Goyni es en la arena de lo, de lo privado. Trascendió hacia lo público de una manera que no debería de haberlo hecho, es decir, él no tenía un medio, él no hizo un, una, un meeting en contra de, él no, este, escribió un panfleto, entonces, ahí creo que es, es, es un poquito diferente lo que dices. Eh, podrías, este, hay, hay, hay gente que te podría argumentar si se vale que se manifieste el Ku Klux Klan o no, en Alemania seguramente lo ven diferente y las expresiones nazis no están, este, no, no se permiten. O no están bien vistas. Y podríamos debatirlo, pero. No, 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 no solo, no solo no están bien vistas, están prohibidas. Ah, y podríamos debatir, o sea, podríamos debatir si se vale o no se vale, o si se vale que unos nazis pongan una pinta en una suástica. Yo prefiero pecar de exceso de libertad que de, que de lo contrario. Sí, por eso, es ahí, o, pero en Francia, por ejemplo, podrías argumentar si un nazi puede pintar una suástica en una tumba judía, por ejemplo, como está pasando ahorita. No, 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 eso ya es un acto de vandalismo, Fausto, no, 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 no. Yo sé. Agarrar un spray e ir y pintarrajear propiedad privada no es libertad de expresión. Sí, yo sé, yo, o sea, entiendo lo que estás diciendo. No, 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 entiendo lo que estás diciendo, pero no sé si estoy de acuerdo. Pero no se vale lo que me estás diciendo. No, 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 yo lo sé, pero no sé. No, 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 la madre, no. Por eso, pero todo está, pero todo, a ver, ojo, 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 o sea, todo, todo está reglamentado, hasta en Estados Unidos, incluso el Ku Klux Klan, si se junta, ellos no pueden abrir un foro y expresar una. Ideología. No pueden decir que los afroamericanos se mueran, eso está prohibido. Porque eso es invitación a la violencia, insisto, eso es invitación a la violencia. Sí, por eso, tú puedes algo, eso está bien, o sea, solamente quiero aclarar y quiero decir que hay otros puntos de vista con respecto a lo que tú estás diciendo, que entiendo tu punto de vista, te entiendo perfectamente, ahora se pueden argumentar que hay otras visiones y que hay otras limitaciones a esta libertad de expresión. Creo que aquí el punto y el tema central es que Goyri lo dijo en la arena de lo privado y trascendió a lo público, y se está pidiendo que a partir de esto se ejerza una sanción, y eso me parece un asunto delicado y un asunto complejo, que no es tan sencillo. O sea, si Goyri hubiera tenido un micrófono en la mano, es mucho más fácil decir, claro, pues no puedo hacer esto. Somos nuestro propio Big Brother, eso también es un hecho. Es decir, tiene varias aristas este asunto, pero sí, ya, Big Brother ya se fue a dormir, nos enseñó a todos a ser nuestro propio Big Brother y se fue a dormir, y ya todos nos estamos filmando todo el tiempo y grabando todo el tiempo. Y los políticos muy preocupados y les valen las comunidades donde se matan mujeres, ¿me O sea, eso nada más para show off, para aquí. Por supuesto, lo que necesitan es seguir ellos como en el... Para pantalla de que soy muy bueno, ¿no? Lo importante es esto, lo importante es esto. Bueno, es decir, lo importante es exhibirse, pararse el cuello, quedar como héroes. Vamos a quitar a los animales de los circos, nos vale dónde se van a ir los animales, pero nos vamos a quitar. Sí, 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 exacto, no hay animales en el circos, ¿y dónde están? Nos vale. Vamos a un corte, regresamos a Dispara Margot, Dispara a través de MB, CBS Radio, insistimos, subrayamos, lo que dijo Sergio Goyri es terrible, espantoso, asqueroso, nada más que hay puntos de... nada más que hay... hay asuntos ahí, pero jamás lo estuvimos defendiendo en este bloque. Si ustedes oyeron eso, lávense las orejas.